¡Suscríbete al canal! 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 La pregunta es, ¿qué es lo que se dice? Así fue algo muy grande. Hubo como un buen uso, pero no se han confirmado. El primer Gracias Benquistro, elbao de Israel, se han confirmado que le goes a 70 años y el Dios del Melo. wire el sentimiento y dijo, no, creo que no quería. Hoy todo el día de la bancada en la escala el primer lugar, uno se ha confirmado un poco y se ha confirmado algo que nadie se ha confirmado. Este es el primer hombre que no se ha confirmado. ¿Qué hay que dijo? El abuelo, el primer hombre vino a través del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El abuelo, el primer hombre de la iglesia de la iglesia. ¿Puedo dar atención? ¿No puede dar atención? ¿No puede dar atención? En el momento en que todo lo que se veía aquí hay otra cifra, otra cifra, otra cifra otra cifra, otra cifra ¿Puedo dar atención? En el mundo, esto es como un tío Si yo tenía que saber cuánto es importante la vida No tenía que quitarle a 20 años En realidad, todo el mundo tiene que dar atención a todos Yo no puedo dar atención Yo no puedo dar atención No puedo dar atención No puedo dar atención No puedo dar atención ¿Qué dice el Espíritu? Si tú le dices de tu El Espíritu de salir de tu ¿Puedo dar atención? ¿Qué es lo que no te dar atención? ¿No te dar atención? ¿No te dar atención? ¿No te dar atención? ¿Tú me dar atención? En este área, nosotros ¿Cuál es la importancia de la vida? ¿Cuál es el hombre? Que todo lo darén ¿Qué ola tan no es el hogar? ¿Cuál es el griego? ¿Quién se cerró al New York? ¿ Estábamos conociendo? ¿Un Dios del Aud productos? ¿ientoądras? ¿Y nosotros tienen un grave réf ěd а nuvia ¿Qué es 파ú芒as? ¿En el administrator del Instituto del Espíritu? ¿Una la lobbying arquitectura? No hay limón, no hay truco. Hay que serían los tímidos, los tímidos, o el tímido del marco. Estos tímidos son buenos. Son más grande. Dos, tres, más que los tímidos son los tímidos. ¿Qué hacemos? En el país, todos los que le damos la palabra, ¿qué le pude? Los tímidos, los tímidos, los tímidos, los tímidos, los tímidos, los tímidos, o el tímidos, los tímidos, los tímidos. ¿Por qué? Es tímidos no miembros, es tímidos, es tímidos. Eso es tímidos. Más que hayan más de las escuelas, hacen un trabajo más de las escuelas, hacemos un trabajo. ¿Qué es? En el día de la primera, la abierta es la historia de Dóraíta, en el siglo Vájero, en las escuelas, en la primera, hay una escuelas dentro de la escuelas, y en la década, en las escuelas son las escuelas. El pico de cómo era el material que necesitaba el trabajo de la escuelas. El pico de la mañana, el material que necesitaba el recuo, el trabajo de la laboración y el trabajo más de la escuelas. es un día que es un día grande, pero no hay un mensaje. ¿Cuánto es un mensaje? Es uno. Uno es un mensaje. Uno es un mensaje. Uno es un mensaje. Uno dice que el mensaje que dice que todo el mensaje que se reciben es un mensaje. Cada mensaje es un mensaje. Nosotros queríamos que en la mis mensajes de una mis mensaje, un mensaje, dos mensajes. Aquí todo el mensaje es un mensaje. Si usted se ha auspardado con una cosa a transforming como se かiona como ha sesionado. No tiene otro mensaje como se cuga en un mensaje, aconseja todo lo interprezse, como lo soplique, que significa que Él excede a él, sin fuerza. Y si ustedнеce que ha comentado es muy estupidor. Como 우 Proveos el mensaje más rado. Como Fantasy de un mensaje como el mensaje de un mensaje de estar. Mira un mensaje lento. El mensaje es el mensaje de un mensaje para tener tráfico mensaje. El Señor es el Señor en el Señor, que toda la luz de él en la vida y todo el Señor en la vida. En el Señor en el Señor en la noche, en la noche. Hoy en mi día era un judío en la casa, de aquí, de Mezhechek, de Mami. No me conocía, pero él me dijo que se sabe que el Señor decidió hacer un estrés. Yo le dije, el judío en la casa, cuando te dije, ¿verdad? Había dos dos días más plantas. Pero no, 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 no era. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.